La determinación de nuestro corazón Señor sea seguirte, honrarte y amarte todos los días de nuestras vidas, amarte solo a Ti. Amarte solo a Ti Señor, amarte solo a Ti Señor, amarte solo a Ti Señor, y hacer Tu voluntad, seguir Tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, seguir hasta el final Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a Ti Señor, amarte solo a Ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a Ti Señor,". Dice la Escritura, vosotros no sois de los que retroceden para perversión, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a cantar esta segunda estrofa Nuestra confianza está en ti Confiar tan solo en ti, Señor Confiar tan solo en ti, Señor Confiar tan solo en ti, Señor Y hacer tu voluntad Seguir tu caminar, Señor Seguir sin temer, Señor Seguir hasta el final, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir hasta el final, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Vamos a cantar lo que dice el Salmo 145 Exaltaré, mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es, Jehová Y digno de su crema alabanza Y su grandeza es inestrutable Cada día te bendeciré Generación a generación Generación a generación Celebrarán tus obras Y anunciarán tus poderosos hechos Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Eternamente y para siempre Grande es, Jehová Y digno de su crema alabanza Y su grandeza es inestrutable Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Te bendeciré Cada día te bendeciré